Este es un saludo muy especial para la señora María del Carmen Rivera Ríos, de parte de sus amigos Los Chamos del Sur, deseándole que cumpla muchos años más, que mi Dios la bendiga y la guarde por muchos, muchos años. Muchas felicidades, Doña María del Carmen, de sus amigos Los Chamos del Sur, un abrazo bien grande, feliz cumpleaños.